Todo por la misma plata, en M24. Todo por la misma plata, porque el fracaso compartido duele mucho menos. Estás en la cola del supermercado y al de adelante se le olvidó pesar las manzanas. ¡Berdulero! Tu pareja cree que les haría bien conocer a otras personas. Exponer esta situación nos ayuda. Tu equipo metió un gol en la hora, pero lo está chequeando el bar. Sin embargo, tenés una esperanza. Lugo Augusto Freire presenta Coqueto Escenario. Un programa con desidia y poco apego. Coqueto Escenario. ¿Para qué? Porque para perder está la vida. Aguante el Diego de la droga. ¿Qué es Falco 4? ¡Viejo Lesbiano! ¡Viejo Lesbiano! ¡Dale, viejo Lesbiano! ¡Dos manadas de pájaros tremendos! ¡Viejo Lesbiano! ¡Dale, dale, viejo Lesbiano! ¡Adusto! ¡Dejá de decir disparate, viejo Lesbiano! Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, porque estamos en la edición especial. Extrañaba, extrañaba, extrañaba poder hacer la croquia. ¡Ah, lo tengo acá! ¿Puedo tocarlo? A ver... ¡Tóqueme, tóqueme! ¡Ay, como traba! ¡Ay, como traba! ¡Todo trabado estoy! ¡Ay, como el presidente! ¡Así! ¡No, no! ¡No está la glúa! ¡No está la glúa! Pero pasa que el presidente está trabado, aunque no quiere. Usted tiene que... así. Ah, yo tengo que... No, el otro está inflado. No, no, es como un... No, el día que trabe, no sé... ¿No es la Hulk? ¿No es la Hulk? Imagínese que está en una conferencia y el periodista de la diaria le dice... ¡Pero la muerte es evitable! Y le empieza así... Y le rompe todo el traje ahí... Y le decía con el sosillito nomás... ¡Ahí te gusta la glúa! Y te pone así... ¿Le gusta? Y viene Aris Mendi y empieza a... Ahí va, la glúa. Ah, pero con Marina. Bueno, ¿por qué está escuchando y sonando la marcha deportiva? Porque, bueno, me entregaron un tag de fiel a su estilo. Cada vez que dicen, ah, hacemos cuatro blogs, no sé qué... Hoy hicieron tres y me entregaron un tag de fiel. ¿Pero ahí perdiendo a periodistas? Y bueno, tenemos que ir directamente a periodistas y dejo fuera todas las cosas, noticias exóticas que tenía. Eso lo puede recauchar. Sí, el viernes lo encajábamos, el último. Sí, sí, mañana no tenemos problema, hay que decirlo, Augusto, ¿eh? Ah, ¿por qué? Eh, porque mañana hay paro general y nos adrimos. Ah, yo no le hago paro, sí. Ah, José, no. Se le hace, en definitiva, por cierta... En definitiva convierte. Por cierta política del gobierno que por ahí no conforma. Ah, no, yo no politizo el programa. Discúlpeme, acá voy a estar yo. Usted va a estar. Ah, yo estoy. Yo saco la radio yo solo. Pero y sí. Gran mamá. O miento yo. Gran mamá. Espalda con espalda. El Beto viene mañana, ¿no? Sí, como corresponde. Pero bueno, antes de ir con Prima Periodista, les cuento. Todo el mundo habló ayer del temita... Sí, sí. Tuve que tarifar de vuelta. No, no, antes de... Sí, váyase, váyase. No, no. ¿Sabes qué? Váyase. No, no, no. Váyase. Me vas a acordar del liceo. Reyes. Váyase, Reyes. No, pero profesor, no. Váyase. A mí me pedían, Díaz, ¿por qué no se va? Porque no está aportando nada. Váyase. Váyase. No, no, pero te juro, profesor. Díaz. Váyase. O sea, ¿no se echaba? Sí, sí, a mí me echaron para... No, no. Háganos un favor a todos, Díaz. Váyase. No, no, no fui al liceo, lamentablemente. Es verdad, usted. En mi época era... Usted es la universidad de la calle. En mi época era un placer mundano. Hacía una cosa como... Ah, era rico, claro. No, quién más. Era de poco hombre ir al liceo, en mi época. Te mirabas mal, cruzabas a la gente. A la escuela sí, Bauter. No, a la escuela sí. Fui segundo escolta de los 33. ¿Había segundo escolta en la década del 40? No, no, no. No sabía. Éramos once. Eran dos extraedas. Y después los otros nueve era cuestión de ordenarlos. Es como la Copa América, clasifican todo, pero los ordenan. Claro, los ordenan. No, pero lo mismo. Bueno, decía, todo el mundo habló ayer del temita de Cristiano y la Coca-Cola. Se enteraron lo que pasó, ¿no? Sí. Varias cosas para decir. La primera es muy importante. Si Coca nos pone la botellita, yo ni empeo la corra. No, yo ni lo. No, me tomo una común igual, que tiene 700 kilogramos de azúcar, así. Uno se toma una de esas y ya es diabético, pero no. Un saludo a los amigos de Coca-Cola. Sí, que seguro se gana. Se integran desde hoy. A Rubén del Cerro. Al final, primero nos hacen bajar las acciones y se ruben y ahora encima de eso. Yo aceptaría la Coca-Cola light. A mí me gusta la cero. Ay, a mí no me gusta nada la cero. No me gusta la light. Ahí va. Quisimos mejorar, pero no, la cero la hacen con veneno de rat. No, no, es así, adulto. Usted cero, yo light y la compañera Belén común. Ahí está, tu propia elección. Ah, no, esa era de otro. Esa es cero, ¿no? Es cero, sí. La segunda. Tan saludable es Cristiano, pero bien que facturó lo lindo con Herbalife en su momento. Ah, tomate esto, no sé qué. Si fuera bueno. La tercera, después Pogba hizo lo mismo con una botecita de Heineken Sinatra. Ahí sí que me calenté. Ahí, ahí hice mucho loco. Ahí dije, pará, Pogba, no te metas con la cerveza. Con todo respeto, ¿no? Pero estos pequeños barretines revolucionarios. Llegados adelante. Por favor. Por parte de futbolistas que facturan millones de dólares por ponerse una camiseta con un cosito acá, un garabato. Pero no me gusta. Por favor. Por ejemplo, a mí me parece mucho más entendible aquel deportista que se vende por 500 pesos. Si lo hace con honestidad. Pero eso de, ah, me venda usted. Pero viene usted y dice, ah, no, usted no, porque no sé qué. Vamos arriba. Si los de Nike, vamos a saber. ¿Quién hace la ropa? Los niños filipinos que tienen seis meses que no saben ni hablar y ya le encajan a mí a coser a los niños. Hacé la pipa, dale. Ah, se nos cayó Nike también. Se nos cayó Nike, lamentablemente. Un saludo a la gente de Nike. Iban a oficiar justo a Gola y Nike. Venía tipo el mismo, el de la agencia, venía con las dos carpetitas y jugase. Se dio media vuelta. No, pero escúcheme, Coca-Cola es mala, pero la Pesci es buenísima. Tu propia lesión. Tu propia lesión. ¿Sos bolso, tomás Pesci? Claro. ¿Y Nike? Mal. ¿Pero Puma? No. No, adidas. Señor, adidas. Y protege a los menores, ¿no? No, no. Usted menor no trabaja. No, no. Digo, porque si quiere, porque con estas dos ya perdimos, pero... Sí, sí. Y después vamos por Knicks, por mío. Kniss. Por la Kniss. Bueno, lo que sí se viene, amigos, es el debut celeste en la Copa América Música, por favor, porque... La Copa América lo confirmó. Brasil. Seguimos palpitando el debut ante la argentina. La argentina que tiene que ver qué sucede con una denuncia recibida por Brasil. ¿Se enteró de esto? Esto es nuevo. Ah, a ver, a ver, a ver. Una denuncia recibida por Brasil, claro, son rivales acérrimos, de alguna manera, respecto a que Argentina habría alineado a un futbolista que no figura en la nómina. Y acá la gente de Brasil, que es en estos bricuetos reglamentarios, se dieron cuenta y dijeron, pero no, esto no puede ser. Bueno, no figura en la nómina de los vivos, al parecer. Adelante con el testemunio. Y un chiquito que tenía número 9, jugó por izquierda, Meneses, pareció el que empezaba mejor el partido que Argentina, pero ajustó detalles ahí de marca Argentina. La Argentina fue bastante más que Chile, hay que decirlo, ¿no? Porque aparte del golazo de Maradona, que fue impresionante el golazo, hubo dos situaciones de gol que manocró por definir mal Lautaro Martínez. ¿Qué golazo de Maradona? ¿Sensaciones? ¿Qué rojo que no digo el lugar de Lautaro Martínez? Balbo, por ejemplo. Ayer mandaron ese audio al grupo de Fútbol 5 y yo no sabía que estaba hablando. Yo no sabía que usted tenía un grupo de Fútbol 5, eso sí es lo que me sorprende. Consultados en el particular, Tabárez manifestó que no podemos tener periodistas que no puedan establecer que Maradona y Messi son personas diferentes. En cualquier caso, Uruguay... Maradona murió y que no está pateando tiro libre. Bueno, se está pateando en el cielo. Le hizo un gola a la vida. A Lev Yacin, por ejemplo. En cualquier caso, Uruguay jugaba una fecha última en el grupo. Datos, datos. Si no se mejora, quizás sea tiempo de hacer lo que debió haber hecho Corvo, José Luis Corvo, en el 2007 tras la dura derrota ante el combinado en Caico, que a punto estuvo determinado con este proceso prácticamente antes de arrancar. ¿Te acuerdas que dijo, ah, si no ganamos con Bolivia? Está afuera. Chao, proceso. Está afuera. 15 años. Hoy sí, informe especial. Periodismo de periodistas y ruidos que suenan. Creo que le pegó la tatucera. Sí, sí, le pegó la tatucera. Ahí va, porque estoy metiendo mucho en el espacio y de ahí me muevo ahí. Periodismo de periodistas, exactamente. Hoy vamos a hablar de un tema polémico. A ver. Y ya sé que hay muchos periodistas amigos escuchando. Sí, sí, sí. Hay gente que le pide. Y es el uso del lenguaje SOES o PROCAS, por decirlo de alguna manera, por parte del protagonista del periodismo deportivo en su conjunto. Usted, que es más longevo, ¿no? Vio que antes, salvo que es manera rara escuchar a alguien que dijera que es ese culo o cosas o que puteara el aire. Ahora es más normal. Sí. Bueno, yo estuve dos días escuchando Sport y en apenas dos días registré todo esto. Adelante. Porque si es un piñe como interpreta Diego, lo tiene que echar. Sí. Porque no hay, acá no hay dos lecturas, te tienen que echar. Y son cuatro fechas al mismo. Y son cuatro fechas, te perdés el campeonato. Te tengo que cortar las bolas, así de fácil te lo digo. Te corto las bolas. Yo soy dirigente de GOE y te las corto. No me veo muy claro. Exacto, no me puedes hacer eso. Te tengo que matar. Sí. El tema es que tira Rani no le pega el aro. Erick Flor, de tu liga, la Argentina, promocionado. Sí, Flor. Flor de cagada se mandó Flor, o sea, horrible. No te quedé nada hasta cuando terminó el partido. Hubo un compañero que se quiso subir al carro y la verdad que Mauro le dio una patada en el culo y lo bajó enseguida. Sí, pero ¿qué es la cosa? Que ayer, igual, cree que 100 personas en un restaurante importante son los que disparan 4.000 casos. No rompamos la huevo, muchachos. ¿Sensaciones? Espectacular, Sergio. Están medio viejos chotos, ¿no? ¡Apa! ¿A mí? No, no, a usted no. A usted con una cantidad de respeto. Gorsi ya me bloqueó y no sé por qué. En cualquier momento me voy a dejar que le digo Sergio. Sergio, no me bloquees más. Yo no sé si hubo una orden tipo bajada de línea editorial por parte de la gente de Sport que lo hiciste hablar así. Igual, puten, muchachos. Usted me está bien. No, capaz que le dicen, se amas espontáneos. Se amas espontáneos, puten. Bien, y la mala palabra, el insulto, el denuestro, así como la venganza, ya lo dijo Ramón. ¿Qué dijo Ramón al respecto? La venganza nunca es buena. Muy bien, Ramón. El alma y la empenena. Igual, yo sé que usted, yo sé lo que me gusta, yo a usted lo conozco. Y usted me va a decir, mala palabra no es eso. Mala palabra es hambre. Mala palabra es violencia. Es pobreza. Es corrupción. Es, eh, es... Cualquier pija. ¡No! ¿Quién dijo eso? Ah, eso lo dijo el DT. ¿Qué DT? El DT de Peñarol. El panzacoba. El ex técnico de Peñarol. El panzacoba. Eh, qué gran... Eh, ¿eso solo dice el audio? ¿Es cortito o seguía? Es pija. Es una verga. Ah. Y cierren el orto, caotó y hablamos. Pónganse las pilas, la concha a la lora. Empata la selección incaica. Jairo Concha puso el 1-1. El famoso gol de Concha. Pero ahí estuvo bien. Estuvo bien, Joca. Bueno, yo qué sé. Yo lo había dicho María Concepción. Pero bueno. Se llama así, Ecuador. No se va a llamar así. Es el... Lo pongan así. Pero la verdad es una sola. O sea, jamás hay que trasladar al aire los conflictos que se dan fuera del aire, ¿no? La ropa sucia se lava en casa. Lo dijo usted perfectamente. Y es algo que los periodistas Christian Martin y Germán Pawlowski lo tienen. Esto lo escuché. Al parecer creo que no lo tienen muy interiorizado. Argentinos. Argentinos. Exactamente. Analicemos la situación y hagamos lo que más nos gusta, que es establecer responsabilidades respecto a quién tuvo la culpa en este diferendo que nos proponemos escuchar a partir de este momento. Adelante. Cris, querido, te mando un abrazo. Te agradezco. Ahora vamos a ver parte de lo que hiciste ayer, de la nota que tuviste la posibilidad de hacer con el Kun. Y como siempre, gracias por estos minutos. ¿Cómo está la temperatura ahí en Manchester? ¿Hace frío o no? Y por la paciencia de escuchar la espinología y el debate interminable. López, 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 no le cae bien bien si es una cosa que se llama. No, no, López no. Te cantaban acá, que estaba acá esperando. No, a mí no. Ah, no, porque yo discutí con López, te decía, pero bueno. No, si no querés salir, no salgas, Cris. No pasa nada, yo no te quiero obligar. Pero bueno, también, ¿viste? No, no, pero... Podemos ser lo que vos querés todo el tiempo. Sí, bueno, pero es un programa de televisión. No, no, no lo hicieron nunca, para el contrario. Bueno, listo, un abrazo, Cristian. Gracias, eh. Abrazo. Qué bien, me gusta como el compañerismo que hay en el aire, como se entiende, ¿no? No lo saquemos más a Cristian Martín, hagamos eso, más fácil. Durísimo. ¿Sensaciones? No lo saquemos más, muchachos. Y es muy duro, ¿no? Para usted, ¿quién estuvo peor? Y lo que pasa es que el otro se ve que te estaba cagando, te estaba quedando de frío y no salía más, y estaban hablando de la abierta Australia. No, claro, cuando está hablando de Gustavo López, la verdad que lo que voy a decir, está hablando de Gustavo López, yo... ¿Quién es Ibai? ¿Quién es Ibai? Igual, lamentable espectáculo, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Horrible. Yo no le digo que no puedan pasar estas cosas, pero si pasan, pues bien, en todo caso, si el conflicto se da al aire, como que la resolución también tiene que darse al aire. No lo sabemos más con el tipo afuera. En todo caso, dígale de frente, no te vamos a llamar más, y que el otro se pueda... Me interpreta. Defender, claro. Exactamente. Tal como sucedió hace algunos días, entre dos de mis principales referentes periodísticos, como lo son, Joan Giovanelli de un lado, Guisán de un lado. No, me diga que se pelearon. Joan Giovanelli, Guisán, 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 ¿Se pelearon? Pasó esto, adelante. No entiendo. Que quedó fuera Lucas Torreira. Llegó Torreira también, perfecto. No, no, que Torreira quedó afuera, está diciendo Rodríguez. ¿Quedó afuera? Claro, claro. Está diciendo Rodrigo Vázquez que Torreira quedó afuera. No, no, no. Están mezclando, muchachos. Que también llegó Torreira. Pero, pero... Hagamos un programa... No, no, hagamos un programa, no. Está bien, sí, Seba. Si vamos a corregir, corrijamos bien. Y bueno... Yo lo entendí bien. Pero yo lo entendí bien. Solo vos. Y bueno, y era correcto. Está perfecto. Te felicito. Torreira llegó y está en la lista. Claro, pero está bien, pero no te calenté. No, me calenté porque... Pero no me lo me ocurré. Pero, a ver, sigamos claros todos. Y lo que es interno, menos todavía. Vamos arriba. Yo no entiendo nada. Claro, Fede. Pero con quién te calentás. Dale, no importa, no importa. Dale, ya fue, ya está. Torreira llegó también ahí. Torreira llegó y está en la lista, punto. Eso es lo que importa. Ay, por favor. Pero bien como se resolvió, no se resolvió. Pero de ahí uno tiene que salir y no vuelve a más. Yo me voy a llorar. No, hagamos un programa, hagamos un programa. Vamos a poner las piletas. Yo no entendí nada de la parte que pasó. No, no, no sé. Ah, porque uno le dijo por interno que... Afuera Torreira. Afuera Torreira, pero no era afuera... Afuera del avión estaba Torreira. Claro, estaba afuera esperando para que le hagan... Esto sí. Lo que importa, lo que importa es que Torreira llegó y va a estar en la lista. O sea, que Sebastián pensó que Torreira no iba a jugar. Claro, y aparte parece que todos entendieron eso, salvo Guizán. Pero tenía razón Guizán. Porque no siempre el pueblo tiene la razón. No, la razón la tiene Guizán, señor. Exactamente. En cualquier caso, siempre el periodismo prevalece. Sí. El dato preciso por encima del tema del que se está hablando. Porque después dicen, no, el periodista deportivo solo sabe fútbol. Mentira. Ni siquiera deporte, ¿no? Bueno, recordemos cosas como esta para establecer. Si el periodista deportivo sabe fútbol solo de fútbol o sabe de todo el mundo del deporte. Adelante, Fede, por favor. Sí, 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 un tribal de Typhoon. ¿Cómo? ¿Sensaciones? Un tribal de Typhoon. Sí, 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 un tribal de Typhoon. ¿Sensaciones? Y bueno, y no, ¿no? Le pongo otro ejemplo. Hoy vos tenés ATP 250, ATP 500, 5 Grand Slam. Tenés un montón de cosas que antes... ¿Qué es el tipo de ATP de torneos que a veces te da una valoración en puntos y que se juega semana a semana en Europa o en América? ¿Cuál es uno más importante? Lo más importante siempre es el Grand Slam. Después hay el ATP 500. Después hay los Open, que también son todavía de menor calibre. ¿Cuál es la verdad? Usted dice que el Open no es de menor calibre. No, cualquier verdad. El periodista deportivo de verdad sabe solo de fútbol, ni siquiera de deporte. ¿Cómo tiene que ser? ¿Y cómo debe ser realmente? Menos nuestros compañeros de PDA que realmente... No, bueno, pero ellos no saben de fútbol. Ellos no saben de fútbol y saben de todos los deportes. Paco es un freak. Es un freak, lo dijo usted. Ya está. Pero generalmente lo que sí sabe el periodista es de cosas inherentes a la humanidad en su conjunto. Exacto. De ellos, o sea, hay como... Historia. Historia. Literatura. Acontecimientos que golpearon al ser humano en su conjunto como... ¿Cómo este ejemplo? A ver. Viste que allá por el... ¿Qué año fue que se cayeron las torres gemelas? En 2002. En 2002, ¿no? En 2001, 2002. En 2002. En 2002. Confirmado. Mate lo tiró como... Confirmado, Emilio. En 2002. Y para llamar... Está siempre con Wissang. Si es el único que se equivoca... No, es el único que escucho. Es su diablo, Wissang. Es mío, es mío lo macho. Se va para... Se fue y para Brasil, ¿eh? Ya está y no vuelve más. No, 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 no. Se agarra COVID y se queda ahí. Y para cerrar el tema de insultos y periodismo, en estos tres minutos que me quedan, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Se destaca que cuando el insulto es exógeno, es decir, cuando viene desde afuera y no de sus pares, el insulto es bienvenido. Y mire qué bien lo explica este periodista cuyo nombre ignoro, creo que es de Las Piedras, Pedrense, que en un minuto resume un tema crucial. ¿Por qué los periodistas, entre otras cosas, hablando además de los insultos, ¿por qué los periodistas hinchas de cuadro chico dicen, perdón, ¿por qué cuando los periodistas son hinchas de un cuadro grande? Dicen que son de cuadro chico. Dicen que son de cuadro chico. Ah, muy chico. Dicen que son hinchas de nacional, y lo que no entienden es... Más que de Villaespañola. No, claro, pero lo que no entienden es que soy hincha de Villaespañola, llamo Villaespañola, siempre lo digo porque me quedé ahí en la curva Villaespañola y a nadie le molesta ser hincha de Villaespañola. Entre los dos grandes, sí tengo una preferencia de uno más que otro. Al micrófono no soy hincha de nadie. Fuera del micrófono sí tengo preferencia de uno más que otro, que como lo tienen casi todos, el saludo igual a la gente, y a veces nos insulta, lo cual está bueno. A veces era terrible, mancha o bolso. No, tremendo bolso. Bolso recalcitrante, pero vio cuando dice un saludo a la gente que nos insulta, lo cual está bueno. Lo cual me alegra. Y después cuando dice, bueno, soy de Villaespañola porque no jode a nadie. ¿A quién se va a molestar que yo sea de Villaespañola? Que se entera de lo mi casarré de todo esto y qué hace. Y nada. Es un ataque, señor. Bueno, nos tenemos que ir, pero antes de irnos, el justo reconocimiento para el periodista deportivo, porque el día que no haya periodistas deportivos, yo creo que será hora de bajar la cortina como sociedad. ¿Qué sería el lenguaje? Del lenguaje. Mire que sí, será una herramienta importante sin el aporte de los periodistas deportivos, así con signos de interrogación, porque vaya si contribuyen al avance dinámico de la lengua. Y me quiero ir con esto, con este ejemplo. Usted, usted tiene claro, por ejemplo, ¿qué echa usted cuando hay algo medio oscuro, cuando hay algo que genera desconfianza? ¿Qué echa? ¿Un manto de qué? De luz. No, de incertidumbre. No sé. ¿De qué? La tengo que echar, ¿no? No. La tengo que echar. La tengo que echar. Pero cuando hay algo que es oscuro, cuando hay algo que es, se echa un manto de duda. De duda. Un manto de duda. Eso. No interpretó bien. No, está bien, está bien. Pero un manto de luz. No interpretaste bien vos solo. Tendríamos que, tengo que ignorar, como es usted, las preguntas. No, igual, y la respuesta. ¿Cómo me pega con el tema? No, 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 no. Mira, 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 usted cuando es grande la duda, echa un manto de duda. Sí. Y cuando la duda es pequeña, ¿qué echa? Una dudita. A ver, Joan Eli. Claro, a propósito de esto que está contando, profe, y lo que dijo sobre el final, muchos de ellos iban llegando y, bueno, le ponían algunos paños de duda a la Copa América, si tenía que jugarse o no. Y después fueron cambiando. Ahí lo tiene. Un paño. Cuando es la duda pequeña, un paño de duda. Y cuando es chiquita, chiquita, un paño de duda. Cuando tiene fiebre, paño de agua. Exactamente. Bueno, nos vamos, ¿por qué? Porque se vienen universos paralelos. Ese gran programa al que le hemos robado un minuto, la otra vez le robamos dos, hoy uno capaz que el viernes le entregamos lleno y mañana no hay programa porque acá el zurdaje de este programa en una decisión que tengo acompañada pero que no comparto, el focaje exactamente, le hace paro a este gobierno que también está haciendo las cosas y que necesita el aporte de todo. Por el final de todo. Escucha M24 97.9 FM Montevideo 102.5 FM Maldonado La FM con identidad uruguaya La FM con identidad uruguaya